Buenas noches damas y caballeros, nos encontramos directamente desde Tech Tech Club celebrando el quinto aniversario de este programa Aquí es la Cosa y me acompaña el invitado especial, el que va a dar de qué hablar esta noche con nosotros, el Rubio Charlie Cuéntame, ¿cómo te sientes esta noche? Bueno, feliz y contento porque cuando uno está celebrando un año más de un programa de televisión yo creo que es un hecho sumamente importante tú sabes, son muchas las personas que inician proyectos importantes en la música, en la televisión y tal vez a los dos meses, al año, desaparecen yo creo que es un gran logro nosotros hoy decir que tenemos cinco años en el aire con nuestro propio proyecto de televisión Celebrar cinco años se dice muy fácil para cualquier persona pero trabajar algo a mente cada día, preparar un programa y llevar una propuesta diferente cada domingo a cada persona es bastante difícil, ¿cuál es la fórmula, si existe alguna o cuál es la manera en la que tú te has manejado durante todo este tiempo? Bueno, yo creo que lo más importante en la vida es la planificación y el enfoque que tú puedas tener y saber hacia dónde tú quieres ir, es lo más importante en la vida a veces cuando tú te montas en un vehículo y tú dices voy a acelerar y te preguntan pero para dónde que vamos, yo no sé o sea, tú no tienes una planificación de dónde tú quieres llegar en la vida lo más importante es tú tener un enfoque realmente hacia dónde tú quieres ir y hacia dónde tú quieres llegar, eso es lo más importante Tu equipo de trabajo es un equipo de trabajo bastante profesional lo es elegirte tú profesionalmente y perfectamente ¿qué cualidades buscas tú en esa persona para que trabajen cerca de ti y apoyen el talento que tienes tú que es bastante, ya que tienes una trayectoria bastante larga? Bueno, yo creo que lo más importante es el deseo de crecer el deseo de seguir echando hacia adelante y sobre todo tener las condiciones necesarias para estar delante de una cámara de televisión la televisión no es tan fácil como la gente la ve, no es un juego la televisión es un arma de doble filo y realmente uno tiene que estar preparado porque la televisión por encima de todo es diversión, entretenimiento pero también es información y es educación un comunicador tiene que tener mucha experiencia y sobre todo bien leído, bien formado son muchas cualidades que hay que tener para estar delante de una cámara Para todas esas personas que están empezando en el mundo de la comunicación ¿cuál sería tu consejo para que lleguen a un nivel más alto? Bueno, mi mayor consejo para todas las personas que están iniciando los medios de comunicación es que hay que prepararse, hay que prepararse, hay que renovarse constantemente cada día hay que tratar de hacer un mejor trabajo, de crecer en el interés del televidente y yo siempre le digo a mucha gente que, sobre todo que trabajan conmigo que el hecho no es salir mucho en televisión sino saber salir si en un programa de una hora a ti te ponen, te dan la oportunidad de salir un minuto trata de hacerlo bien en ese minuto, que es lo más importante porque hay mucha gente que a veces quieren salir mucho y no es salir mucho la televisión es, si a ti te dan un minuto, trata de hacerlo bien en ese minuto que es lo más importante ¿Cómo escogiste los artistas que van a estar representándote esta noche para entretener tu público que ha venido a apoyarte en este momento? Bueno, realmente todos los artistas que están compartiendo con nosotros aquí esta noche son muy buenos amigos, nos conocemos desde hace muchos años y cuando nosotros comentábamos de que íbamos a hacer nuestro aniversario en la ciudad de Nueva York, pues automáticamente muchos artistas nos estuvieron llamando no tenemos más artistas en el elenco esta noche por razones de tiempo y una serie de cosas importantes, pero realmente todos esos artistas están apoyando nuestro programa de televisión porque son mi amigo primeramente y segundo porque están apoyando un medio tan importante como Digital 15 Telemicro Internacional, el señor Gómez Díaz y nuestro espacio aquí en La Costa ¿Cuáles son los siguientes países, los siguientes pueblos a los que vas a estar llevando el show del quinto aniversario de aquí el programa que es La Costa? Bueno, aquí en los Estados Unidos después de Nueva York tenemos previsto si Dios lo permite en el mes de noviembre, específicamente el sábado 16 hacer algo importante para toda la gente de Boston vamos a estar en Boston y luego de ahí pues vamos a seguir más adelante haciendo una serie de actividades importantes en la República Dominicana Pues muchísimas gracias por habernos regalado un poco de tu tiempo es un placer para mí entrevistar a tremenda personalidad te deseo muchísima suerte, muchísimas gracias a todos ustedes y para todos sigan viendo el programa Aquí es La Cosa Gracias por ver el video